Los partidores Largaron el premio Pippermint Asoma al frente por el lado interior de la pista El 4, Fancy Kitty, lentado la lucha Abierta el 5, Damasico Más abierta viene cargando En busca del opuesto de vanguardia El 6, Fufi, por el lado exterior de la pista El 7, Huayna por A Las competidoras pasan por los 900 El 5, Damasico En la vanguardia, mantiene ventaja Sobre el 4, Fancy Kitty Se arrima abierta el 7, Huayna por A Entre ambas el 6, Fufi Por el lado interior de la pista queda el 1 Radiante Nistel, más abierta Viene cargando el 11, Clermint En recta final 550 metros para el disco Como puntera el 4, Fancy Kitty En la delantera Medio cuerpo de ventaja Sobre el 5, Damasico Viene cargando por el lado exterior de la pista El 7, Huayna por A Y más abierta el 11, Clermint Faltando 350 metros para el disco Hay lucha en la vanguardia Por dentro el 4, Fancy Kitty Abierta viene descontado Terreno el 11, Clermint En larga atropellada Lo viene haciendo el 8, Cime 120 metros finales Domina el 4, Fancy Kitty Estira ventaja Pocos metros para el disco La conducida por Pablo Falero Firmen la vanguardia Y cruzaron el disco Y cruzaron el 4, Fancy Kitty Y cruzaron el 4, Fancy Kitty